En este momento presentamos la nota informativa de hoy. Nacho que está con nosotros y que él va a ser quien explique qué fue lo que sucedió, cuándo empezó todo esto, para que la ciudadanía conozca a ciencia cierta de qué se trata, cuál es el problema y que con ese conocimiento pueda también posteriormente colaborar a la medida de las posibilidades, porque nosotros no estamos para exigir cantidades, sino el tema de hacer presencia solidaria en este caso. Así que le doy la palabra en este momento a Nacho, hermano de Richard, para que él nos cuente y les cuente a todos ustedes cuál es el cuadro actual de Richard y cómo es que empezó todo esto. Nacho, por favor. Bienvenido. Bien, buenos días. Muchas gracias a todos los medios de comunicación. Gracias por la invitación. Estimados amigos de los medios de comunicación que nos acompañan, con autorización de la esposa y hijos de Richard, de su hermano, y tenía que hablar con ellos también para poder asistir. Y lo que me había pedido es que justamente determine cuál es el cuadro que presenta Richard, que empezó justamente con su problema desde el fin de semana, sin pensar siquiera que era un inicio de un derrame cerebrovascular. Él comenzó a tener problemas desde el fin de semana, pero como a veces los hombres, los seres humanos, nos portamos un poco necios y no asistimos o no creemos que es un simple mareo, una situación de esa naturaleza. Dejo pasar por alto porque el trabajo a lo que se dedica a Richard, pues... tenía que continuar. Esto avanzó en estos días justamente hasta que, pues, ya colapsó su salud. Su esposa en los días en esta semana lo trasladó a la ciudad de Loja. Durante estos días, miércoles, jueves, sería neutralizado a Richard una tomografía en primer lugar. Luego los doctores determinaron que hay que hacer una resonancia magnética y se la hizo también y luego de eso... El término que utilizan los doctores en Loja es una llamada disección arterial carótida o disección de la vena horta. Una obstrucción de una de sus... de la arteria, una arteria del cerebro que le ha hecho perder la movilidad de su cuerpo y también, pues, lógicamente de su vocalización. Esto ya, pues, con el día de ayer que esperábamos una bendición de Dios, de que nos dejo una alternativa de solución. En la ciudad de Loja, los médicos determinaron de que tenía que ser ya enviado a la casa, que no había cómo operar y que con unas pastillas tenía que mantenerse esperando que llegue el momento, en un momento que para la familia es desesperante. Como es lógico, nosotros no podíamos quedarnos con la ciudad de Nóstico. Hemos luchado, nos han llamado mucha gente de Cuenca, han dicho que hay médicos en Cuenca, que hay doctores en Guayaquil, en otras partes del país, neurocirujanos en este caso, y en Cuenca ya no nos dieron muchas alternativas, pero sí en Guayaquil. Así que nosotros no podíamos pensarlo dos veces, él no puede esperar mucho tiempo, él está en, es una enfermedad que va poco a poco deteriorando su salud, poco a poco irá decayendo cada día más, eso lo han dicho los médicos. Y, como familia, pues, nos hemos unido en la ciudad de Loja ayer y determinamos contratar una ambulancia, hacer lo posible, rendir fondos para poderlo enviar, porque son costosos a veces estos traslados, pero no había cómo llevarlo en un vehículo particular, sino en una ambulancia con un paramédico junto a él para que le vaya controlado todo el camino a la presión arterial. Entonces, ha sido trasladado en la madrugada de hoy a la ciudad de Guayaquil, se encuentra en la clínica Guayaquil, en donde nos dieron, por ahí, una ligera esperanza de poderlo tratar a Richard. Y en eso estamos, en eso estamos hasta el momento, ya llegó a Guayaquil, hablamos con la persona que le iba acompañando el paramédico y nos ha dicho que estuvo estable durante todo el camino, porque esa era la preocupación de que se descompense en el camino y que pueda haber alguna situación, por eso nos, había que contactar a alguien. Entonces llegó con bien, ya está, era en la clínica en Guayaquil, ahora está a manos de dos neurocirujanos que esperemos nos den otra, una esperanza, es lo que queremos. Lo que nos sucedió el día de ayer en Loja, ya se salió de nuestras manos, no nos daban esperanzas. Imagínense que a ustedes les digan, lleven a su familia a la casa y esperen. Es el momento, es el momento que, su deterioro de salud, entonces es desesperante. No teníamos, y como toda familia, todo ser humano, pues queremos hacer todo lo posible y hasta el último, lo que sea necesario para que Richard vuelva, aunque ya nos han dicho que esta enfermedad que acaba Richard de tener, pues ya no tiene retroceso, en definitiva. Richard quedará con secuelas, pero tenemos que detener el avance de la enfermedad. En eso estamos, queridos amigos, y yo les agradezco a todo el grupo de amigos que no tiene identificación, nombre, no hay presidente, aquí no hay dirigente, y que como amigos están acá. Nunca esperé que la vida nos dé esta situación. La vida es un vuelto, queridos amigos. Muchas gracias. Bien, para complementar la situación, luego vamos a pasar con lo que es preguntas de pronto de ustedes, estimados amigos de los medios de comunicación. Esta es una primera actividad. Creíamos necesario hacer esta rueda de prensa para que con el conocimiento del caso, como vuelvo y repito, como yo lo he explicado, Nacho, hermano de Richard, la gente conozca y según sea su voluntad, colabore también económicamente. Ya vamos a dar a conocer un número de cuenta que se ha habilitado para que la ciudadanía pueda colaborar en ese sentido, ya conociendo cómo es la situación. Nosotros tenemos esperanza de que se detenga esta enfermedad, como lo ha dicho Nacho, y que con la ayuda de Dios ustedes saben que todo se puede lograr. Aquí se necesitan dos cosas. Primero, orar mucho por nuestro amigo Richard, y en segundo lugar, se necesita recurso económico para afrontar todos los gastos que demanda esta enfermedad muy delicada, desde luego. Entonces, quiero a la vez también, como amigos de Richard, que somos todos, y como también personas que estamos inmersas dentro del ámbito de la comunicación, indicarles que se vienen algunas otras actividades que ya las iremos organizando, ya las iremos puliendo. Nos vamos a seguir reuniendo nosotros los amigos de Richard en los días posteriores para ir organizando, qué sé yo, una maratón, de pronto bingos, alguna peña artística. Son situaciones que se nos vienen a la mente y que tenemos que ir delineando a ver qué es lo que vamos a hacer y en su momento también vamos a requerir el apoyo de ustedes como medios de comunicación, porque debo destacar que la labor de los medios de comunicación que están aquí también se identifica con el ámbito solidario. Hemos visto la posibilidad, ustedes saben la esposa de Richard está muy dolida y con muchas dificultades, entonces con ella no podemos tener contacto, entonces destinamos a la hija mayor de Richard para que ella sea la que maneje todo el sistema de ayudas, porque nos ha llamado mucha gente y Eduardo lo sabe y quiere decir a que él sea el portavoz. Por supuesto compañeros, sí, se ha habilitado un número de cuenta en el Banco de Loja, el número de cuenta es 29-01-49-06-51, cuenta de ahorros, a nombre de Ana Cristina Reyes Carrión, un número de cédula 11-04-76-12-40, esos son los datos para que quien desee, desde luego apoyar, quien desee ayudar en esta gran cruzada solidaria, lo pueda hacer. Reitero, lo que es el número de cuenta en Banco de Loja, cuenta de ahorros, 29-01-49-06-51, a nombre de Ana Cristina Reyes Carrión, hija mayor de Richard Humberto Reyes Wyn, con el número de cédula de ella, de Ana Cristina, es 11-04-76-12-40, por lo tanto, pedimos el apoyo solidario en ese sentido, no importa la cantidad, lo importante es colaborar, dice una frase que se utiliza mucho cuando hay estos temas de solidaridad, y pues motivar a la ciudadanía de Catamayo. Richard es una persona muy conocida y muy querida en Catamayo, quien no lo conoce a Richard Reyes, y nosotros que hemos tenido la oportunidad, de los que estamos aquí, todos y cada uno de nosotros, de compartir con él sus vivencias, sus anécdotas, nos hemos reído hasta más no poder, hemos compartido situaciones, él ha estado también primero cuando se ha tratado una situación solidaria, pero ahora le toca a él estar del otro lado y a nosotros ayudarlo. Entonces, sí es necesario, estimados amigos de Catamayo, y no solo de Catamayo, sino también de la provincia de Loja, del país, del mundo, de pronto, porque hay coterráneos muy amigos de Richard, que están en otras partes del mundo, que también los invitamos muy cordialmente, y les tocamos el corazón para ser solidarios en esta ocasión que Richard nos necesita. Él está extendiéndonos la mano, no lo dejemos con la mano extendida. Brindémosle nuestro apoyo, porque, reitero, hoy necesita él, y mañana puede ser cualquiera de nosotros, y siempre estaremos ahí prestos para colaborar. Ustedes, estimados amigos de los medios de comunicación, reiterarles nuestro imperecedero agradecimiento, y, pues, comprometerlos una vez más, para que nos sigan apoyando en lo que va a ser la difusión de otros eventos que vamos a organizar. Tengo entendido que se viene una maratón en los próximos días, Pancho, si nos puedes indicar. El otro domingo. Domingo 20, me parece. El domingo 20, se va a llevar a cabo una maratón, ya conjuntamente con el grupo, la Asociación Divino Niño del Cantón Catamayo, es un grupo solidario, que también se ha unido a esta noble causa, y el próximo domingo vamos a organizarnos todos en una maratón, y quisiera que ustedes también nos acompañen a dar difusión en ese sentido de las diversas actividades, ya los estaremos molestando, estimados amigos de los B. Muchísimas gracias, y que tengan un excelente día, y les vaya muy bien en sus actividades.